Grande gozo, ay, en mi alma voy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó, las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Amén. Amén.